Cuando los dirigentes políticos creen o se sirven de la gente, en verdad habría que expulsarlo de la actividad política. La actividad política es una actividad de servicio. Venir a servir. Estamos lejísimos de las próximas elecciones. Ante las elecciones hay tres años por delante de mucho trabajo. El día que lleguen las elecciones cosecharemos la confianza que hayamos sembrado en estos tres años. Nadie va a cosechar lo que no logró durante años de trabajo, sembrar para que el otro reconozca al dirigente político como aquel que me represente. Por eso en el día a día, pensar en las cosas que tenemos que hacer, como dijo José Andrés recién, mañana, pasado mañana, en estas hermosas charlas al descampado con Arocena, que se inauguran el próximo sábado. Con mucho trabajo, con mucha dignidad, con mucha propuesta. Cuando llegaba una señora me decía, yo voté a Andrés como intendente. Yo le decía por abajo, ¿y quién le diga que no vote a José Andrés como intendente también? ¿Quién le diga que cuando llegue el tiempo, y qué lindo sería cuando surgen las cosas así, desde abajo, desde el pueblo, y poner a tener a otra Arocena, intendente, surgido como surgió Andrés, desde la base. Pero ya llegará, antes tenemos muchas cosas para hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!